¡Hola mi beauty! ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal. Una vez más, mi nombre es Stacy y el día de hoy te traigo un video muy bonito y súper colorido, así como de esos que te gustan mucho. Y resulta que hace poco publiqué un haul de compras de todo, todo, todito, todo de maquillaje. En verdad, fueron dos hauls. Pero bueno, el primero, el link lo voy a estar dejando aquí arribita y el segundo también fue un haul de compras, pero en ese haul mostraba esta hermosa paleta y la voy a abrir nuevamente. Ahí está. Es la Masquerade de Lluvia. ¡Qué emoción! Y tiene como que de esos colorcitos que a mí me encantan, porque ustedes saben que a mí me encantan los súper coloridos, entonces por eso cuando ustedes me dijeron, Stacy, por favor, haz un maquillaje con esta hermosa paleta, yo dije, ok, es lo primero que voy a hacer. Así es que sí, de ahí surgió la inspiración para este look que llevo el día de hoy. Y en serio, tanto me gusta esta paleta que por poco usaba los 16 colores que vienen aquí, así es que para este maquillaje traté de usar todos los colores posibles para que ustedes vean qué tal es la pigmentación y cómo funcionan en el párpado. Así es que sí, nuevamente, muchísimas gracias por la sugerencia. Y si tienen nuevas sugerencias, pues les pido que me lo dejen aquí abajo en los comentarios. Y todos los productos, como en todos los videos, los voy a estar detallando, si no es en la parte baja de su pantalla, es muy probable que estén en la cajita de información. Y si les gustaría ver así como que más videos de Alízate Conmigo, donde les muestro paso a pasito cómo es el maquillaje, entonces no se olviden de suscribirse a mi canal y cómo lo hacen, no se preocupen que yo les voy a decir. Lo único que tienen que hacer es buscar por aquí un botoncito rojo que dice suscribirse y es completamente gratis, así es que hazle clic a ese botoncito rojo y no te olvides tampoco de hacerle clic a esa campanita. Sí, 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 esa campanita que está al lado de ese botoncito rojo y de esta manera te llegará una notificación y serás la primera o el primero en ver un video. Gracias por ver el 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 video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.